Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a este pequeño video sintético del primer módulo de bases conceptuales y del principio de igualdad y no discriminación. Entonces vamos a arrancar con los conceptos básicos. En primer lugar, lo que quisiera señalar es la diferencia entre el enfoque de derechos humanos y los enfoques diferenciales. Los enfoques diferenciales son parte del enfoque de derechos humanos y el mundo de los derechos humanos básicamente se basa en tres premisas. El primero, los estados tienen el compromiso y el deber de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. En el marco de esos tres deberes, también tienen el deber de analizar las desigualdades que enfrentan los distintos sujetos. Y, en tercer lugar, deberían corregir las prácticas discriminatorias. A su vez, el enfoque diferencial o los enfoques diferenciales, que son parte de los enfoques de derechos, del enfoque de derechos humanos, es un método de análisis y esto es muy importante. Los enfoques diferenciales no son un sujeto. Muchas veces confundimos, por ejemplo, enfoque de género con mujer. Los enfoques diferenciales son un método de análisis que toma en cuenta la diferencia entre los sujetos, las diversidades entre los sujetos y evidencian cuáles diferencias se convierten en desventajas para esas poblaciones que les obstaculizan el acceso a los derechos. En el mundo de los derechos, de los enfoques diferenciales, hablamos especialmente de cuatro enfoques. Aunque hay gente que añade otros y demás, pero prefiero sintetizar, hay cuatro grandes enfoques diferenciales. El primero es aquel sintetizado, organizado en torno a la orientación sexual, la identidad de género y la diversidad corporal, que sobre este me referiré a continuación. Y aquí estamos ante un sistema de dominación que llamamos patriarcado, donde las mujeres y la población que se llama LGBTI o que la denominan por orientación sexual y identidad de género, depende, está en una situación de discriminación histórica. De otro lugar, en razón del criterio etario, es decir, de la edad de las personas, podemos encontrarnos frente a niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, que en función del sistema de dominación del adultocentrismo se encuentran en discriminación. Tenemos el enfoque racial y étnico, que se basa en el sistema de dominación del racismo, y allí encontramos pueblos indígenas, afros, ron, palenqueros y raizales. Y por último, tenemos el enfoque de discapacidad o de diversidad funcional, que en función del capacitismo, del sistema de dominación-capacitismo, pues encuentra a personas con diversidades físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, las ubica en un lugar de discriminación. Tratándose de este primero, del enfoque, digamos, de género, tenemos que diferenciar varios conceptos. El primero es el de sexo y sexo asignado al nacer, palabras más, palabras menos, en términos estrictos, y esto teniendo en cuenta que hay múltiples debates sobre este tema, pero que la Corte Interamericana ha sintetizado algunos de esos debates. Entonces, el sexo se refiere básicamente a las diferencias biológicas entre un cuerpo macho y un cuerpo hembra. Ahora bien, el sexo asignado al nacer nos remite a una cuestión cultural, donde son los médicos los que deciden cuál es el sexo que consideran le corresponde a una persona, es decir, hay una designación de percepción. Y esto termina siendo importante para las personas intersex, que ya lo vamos a anotar. El género, por su parte, perdón, el sexo está determinado por los genes, determinando diferencias biológicas, pero, como les mencionaba, es una decisión social. Es decir, la designación es una percepción. El género, por su parte, ya no nos remite al cuerpo, nos remite a la construcción cultural, social e histórica que se hace sobre esa determinación de diferenciar los cuerpos de esa manera. En este sentido, el género, primero es moldeado, es aprendido, en tanto construcción cultural depende de las culturas, de los contextos sociales, y nos remite a una designación de roles, actitudes, comportamientos y símbolos que en sí mismos no tienen un obstáculo. El problema es que tienen un desigual valor social. Lo masculino históricamente ha sido mejor valorado, lo femenino ha sido infravalorado. Es decir, hay una asimetría en esa distribución que a su vez genera una asimetría en el acceso a derechos. Para comprender el enfoque de género es necesario asumir que es un concepto relacional, es decir, en tanto método de análisis, yo no puedo comprender las diferencias o lo que le ocurre a una mujer si no entiendo lo que está ocurriendo con su pareja, hombre, por ejemplo. O en el caso de tanto de la discriminación como de la violencia, pues es necesario hacer un análisis de relaciones. Por otro lado, tenemos otros conceptos, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y la diversidad corporal. Esto es lo que se ha añadido en la sigla LGBTI, que digamos que también es una cuestión de opción como denominarla. Lo importante es comprender los conceptos. Entonces, la orientación sexual se refiere no a cómo yo me identifico, sino a mi capacidad de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por otra persona, que puede ser un hombre o una mujer o una persona trans, etc. Es decir, yo a quién deseo, con quién quiero establecer una relación afectiva. Si yo me identifico con una mujer y mi atracción está hacia mujeres, soy una mujer lesbiana. Si soy un hombre y mi atracción está hacia un hombre, soy un hombre gay. O si soy una persona que, por ejemplo, siente deseo por hombres y mujeres, pues soy una persona bisexual, por ejemplo. Tiene que ver con cómo yo me auto-identifico, ¿listo? Ahora, este es distinto al concepto de identidad del género, porque la identidad de género ya es mi vivencia interna e individual, sobre cómo yo siento mi ser. Es decir, independientemente del sexo que a mí me asignaron al nacer, que dijeron, Liliana es una mujer porque tiene una vulva, si yo me identifico como una mujer y hay una correspondencia entre mi sexo y, como yo me identifico, soy una persona cisgénero, pero si mi designación del sexo es distinta a mi identidad, es decir, a mí me dijeron, usted es una mujer porque tiene una vulva, pero yo me identifico como un hombre, entonces soy un hombre trans. Si yo, si me dijeron, usted es un hombre porque tiene un pene, pero yo me siento como una mujer, yo soy una mujer, una mujer trans. Esa es la identidad del género. La expresión del género es separada tanto de la orientación sexual como de la identidad de género y refiere a la manifestación externa de cómo yo me identifico, ¿vale? Es decir, mi vestimenta, mis maneras, mi forma de hablar, etc. Y la diversidad corporal ya tiene que ver con el sexo propiamente en el sentido de variaciones a ese cuerpo estándar que dice que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vulva, lo que nos lleva a una gama de presentaciones del cuerpo diferentes. Esta gráfica la sintetiza y, como ustedes pueden ver, el sexo se remite únicamente a la cuestión fisiológica, física. La orientación sexual, a quién, digamos, a mi atracción, a quién deseo yo. La identidad, cómo me siento yo personalmente, cómo me identifico, si como un hombre, como una mujer, como ninguno, etc. Y la expresión ya tiene que ver con la manifestación externa de esa identidad. Si ustedes observan, entonces, el enfoque de género es un método de análisis que reconoce esas diferencias y que intenta identificar de qué manera esas diferencias se convierten en desventajas. Empiezan a operar en contra de esas personas en razón de ese ser que son. Entonces, hablamos de, no sé, de las mujeres discriminadas históricamente por el hecho de ser mujeres, ya lo veremos, de la población LGBTI por ser esa población. ¿Quién genera la desventaja? La sociedad, no estas personas, es la sociedad. ¿Listo? Ahora, esto tiene unas consecuencias para el Estado. El primero, genera derechos específicos, que ahora los enunciaremos. Genera deberes especiales. El Estado se hace responsable por evitar la discriminación y si no cumple con sus deberes, puede ser declarado responsable internacionalmente. Las víctimas, a su vez, adquieren el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, como cualquier otra víctima, pero con una dimensión distinta y especial, que reconozca que fue causa de la violencia o de la discriminación en su contra, esa identidad, pertenecerá a ese grupo poblacional. Ahora me refiero específicamente a población en razón del género, pero esto aplica para todos los enfoques diferenciales. Muy bien. Ahora, el principio de igualdad y no discriminación es un principio que hace parte del Just Cogens. ¿Esto qué significa? Es parte de esas normas que han sido reconocidas como normas que no se pueden transgredir nunca, ni siquiera en un Estado de excepción. Todo el andamiaje jurídico internacional descansa en el principio de igualdad y no discriminación, lo que no quiere decir nada distinto a que es un deber de todas las autoridades que toda la actuación del Estado esté libre de discriminación y esto genera efectos inclusive respecto de particulares como vamos a verlo a lo largo del curso. La igualdad y la no discriminación es la base de la democracia, la base para el disfrute de todos los demás derechos y tiene al menos dos dimensiones, una formal y una material, una en las normas y una en la aplicación efectiva de esas normas. El concepto de discriminación que está en la CEDAW, que está en la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación y otros instrumentos, lo que nos dice es que la discriminación tiene tres elementos. Se trata de una distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en determinados motivos, basada en el género, basada en la discapacidad, basada en la raza, basada en la edad, etc. que tiene esa distinción, exclusión, restricción o preferencia por objeto o resultado anular o menoscabar derechos. A partir de ese concepto tenemos que no todo acto que trate distinto a una persona que está en estas poblaciones es automáticamente discriminatorio. Para que ello ocurra, el acto tiene que ser injustificado, no debe perseguir un fin legítimo y no debe haber una proporcionalidad entre ambos. Ustedes en el aula virtual encontrarán información detallada sobre este tema y el juicio de proporcionalidad. El Comité, tanto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como de Discapacidad, reconoce que hay una multiplicidad de formas de discriminación. Yo en este momento me concentraré en dos. La directa, que es cuando efectivamente un acto tiene por objeto la discriminación sin importar la intención. Es decir, cuando una persona es tratada de manera menos favorable por pertenecer a dicho grupo poblacional. La indirecta, esta es muy importante, nos remite a cuando una norma o una práctica que parece neutra afecta de manera desproporcionada a una población. Es decir, por ejemplo, cuando se impide el acceso a entidades del Estado, por ejemplo con niños y niñas, eso parece neutro, pero como las mujeres socialmente tenemos mayor carga del cuidado, pues afecta de manera indirecta a las mujeres. Solo por poner un ejemplo. Bien, ahora, no todo acto que genere discriminación es automática, perdón, no todo acto desfavorable es automáticamente discriminatorio. Se requieren probar los tres elementos y esto nos remite a un ejercicio de argumentación. ¿Cómo argumentamos? A partir del concepto de estereotipos, estigma e intolerancia. Los estereotipos, por ejemplo, de género, no son otra cosa que a una preconcepción de atributos o características o papeles que deberían, que pensamos que deberían tener hombres y mujeres por ser hombres y mujeres. Es decir, es un prejuicio sobre una persona. Este estereotipo presume que todas las personas son iguales por el hecho de ser hombres o mujeres. Todos los hombres se tienen que comportar de esta manera, las mujeres de esta otra. Todas las mujeres deben ser maternales, tiernas, cálidas y los hombres agresivos, no llorar, etc. La discriminación es la base, perdón, los estereotipos son la base de la discriminación y de la violencia. Y esto es muy importante porque remite a unos deberes de abstenerse por parte del Estado de ejercer acciones discriminatorias, de adoptar medidas positivas para erradicar la discriminación y de proteger frente a terceros, agentes no estatales, que quieran o puedan discriminar. Así, estas poblaciones que mencioné en un comienzo son parte de categorías, de lo que llamamos categorías sospechosas de discriminación y cuando se las trata distinto tienen el derecho a que se analice ese trato desde el juicio escalonado de proporcionalidad que ustedes encuentran en el aula virtual. Les invito a consultar el material del aula y estoy pendiente de cualquier duda que surja en este material. Muchas gracias. Gracias.